Son múltiplos los cuestionamientos al director general de salud Gustavo Llano Barcet, pero eso no serían suficientes para los consejeros que no aprobaron que se le quite la confianza. Voy a recomendar al ejecutivo que le quite la confianza al director de direza, el doctor Gustavo Llano Barcet. ¿Le vamos a votar, hermanos, a consejeros? No. Un voto. Voten. Así quedó la votación con todos los miembros de Sierra y Selva Contigo Junín votando en contra del pedido. A pesar de que la consejera de la oposición, Lucero Huamancaja, cuestionara los nombramientos a personal no capacitado, muertes maternas, informes de contraloría y el mal manejo de IREN. Y el soltar del ejecutivo de quitarme confianza a este director, que ya hemos visto que lamentablemente en estas cifras y en esta pequeña presentación que he presentado, lamentablemente no hay frutos. Hoy día de hoy tenemos en Viernes Correa equipos malogrados en el hospital Carrió. Y creo que es necesario pasar de la reflexión a la acción. Tenemos una gran responsabilidad política cada uno. Esto se dio luego de la negación en este mismo pedido, de manera verbal, ante el Consejo Regional en la anterior sesión, porque sus colegas no entendieron el pedido o no estaban convencidos. En esta última sesión realizó una exposición audiovisual, pero también tuvo el mismo resultado. La defensa que plantearon para Llano Barcet desde el oficialismo fue la falta del presupuesto argumentado para la Dirección Regional de Salud y no tener suficiente dinero para solucionar los problemas. Y hemos visto claramente que los presupuestos han sido limitados. Estoy detrás de que también las autoridades pasadas, incluso como decían los colegas que antecedieron, siendo profesionales de educación, no han hecho nada. Además, otros consejeros de la bicicleta y la pelota manifestaron que no podían cortar el plan que viene realizando el director Llano Barcet y que poner a otro afectaría a la región. Al director de la empresa, yo pienso que hemos tenido ya un proyecto avanzado. Si nosotros vamos a cambiar, entonces vamos a volver atrás, vamos a pegar el suelo, el plan de trabajo y el nuevo que va a lograr, entonces vamos a demorar bastante, ¿no? Los hospitales, los centros de salud, el tema presupuestal, igualmente, es un factor limitante. Para la consejera Guamancaja, la falta de presupuesto solo mostraría la deficiencia como gestionador que tiene el director y que ya tuvo tiempo suficiente para demostrar su capacidad y mantenerlo solo afecta a la región y a su líder. Un funcionario de alta dirección no solamente se queda con el conformismo de decir bueno, no tengo presupuesto, ya esperaré el año que viene o cosas así. Uno y el mismo gobernador va a Lima, hace gestiones. Entonces, pienso que uno también debe ser así, tener capacidad de respuesta rápida. Entonces, no es que yo haya dicho que no haya trabajo, sino que más se está concentrando en una gestión de mitigar estos escándalos para quedar bien a nivel de gobierno regional, pero no se está dando. Otro argumento del oficialismo fue que debía permitir que el director se defienda. Sin embargo, en las últimas sesiones, el director no asistió al consejo regional y solo envió al director adjunto. Hecho también criticado por la consejera. Las acciones lo ameritan. Hoy estaba citado el director regional de Adireza. El director adjunto nos dijo que tenía una comisión de servicios, pero esta ha sido una citación desde el primero de septiembre. Entonces, creo que hasta ahí podría haber manejado mejor sus tiempos y su agenda. Por otro lado, para evitar las críticas de un posible blindaje, los consejeros decidieron que se les informe sobre si se iniciará una investigación al director Gustavo Llano Barcet por su viaje a Argentina sin pedir permiso al consejo. Hecho que en un inicio, estos mismos consejeros se negaron a aprobar, como lo recordó la consejera Lucero. Y bueno, recién están viendo el tema de la sanción administrativa. Cuando en la mañana yo propuse eso y también dije que nos informe el secretario técnico qué acciones van a hacer, votos en contra. Entonces, no entiendo sus palabras, no hay coherencia en lo que dicen ahora y lo que hacen anteriormente. Guamancaja también negó las declaraciones del director Llano Barcet, quien la tildó de buscar protagonismo. Ella afirma que solo viene cumpliendo su labor y enviará una carta al gobernador pidiendo su retiro. Gracias, colegas consejeros, les pido que puedan voltear y mirar a Paquín de atrás. ¿Y qué dice ahí en el eslogan de nuestro gobernador? El cambio lo hacemos todos. Lamentablemente acaban de citar a anteriores gobiernos regionales, David Mirce Rón, el señor Ángel Urbaco. Entonces, están metiendo al mismo saco al magíster Sosimo Cárdenas. No quiere el cambio que tanto nos ha rendido en campaña.